Permítame que diga a Rita Maestre que le dé un consejo, que conviene no hacer el ridículo en política y que además cuando uno hace el ridículo en política lo que conviene es no echar la culpa a los demás. Ayer la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió archivar de plano la queja que había presentado Más Madrid, que había presentado Rita Maestre en Bruselas sobre este gobierno. Y además lo hizo bajo la premisa del reconocimiento del trabajo que estamos llevando a cabo y del esfuerzo que se está haciendo por la Ciudad de Madrid precisamente para mejorar nuestras políticas de sostenibilidad y la calidad del aire. Y creo que eso es lo que ayer se refrendó, insisto, con ese archivo de plano que se decretó por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Lo que no puede ser es que uno presente una queja, le archiven de plano la queja y la culpa sea del empedrado o de cualquiera menos de aquella que ha presentado la queja. Y por cierto, es curioso que fuerzas políticas que nos denuncian como mal ejercicio de patriotismo acudir a determinadas instancias, sin embargo, cuando acuden ellos no es un mal ejercicio de patriotismo sino es una defensa de los intereses de los ciudadanos. Yo no me quejo de que Rita Maestre haya acudido al Parlamento Europeo, no le estoy diciendo que haya hecho un ejercicio de propaganda contra Madrid en Europa, pero sí insisto, le digo desde luego que conviene en política no hacer el ridículo y que cuando se hace el ridículo lo que conviene es simplemente asumirlo y no echarle la culpa a los demás.